Música Vamos a cocinar éxitos Porque no me gusta chambear siempre la misma música Me gusta que la gente baile algo nuevo Temas de estreno para que todo el mundo baile Venenosos y misteriosos en la casa Esta noche vieron a bailar, mira que hermoso ¡Suéltalo! 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 La Cámara de Chambiro 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 La Cámara de Chambiro